Vamos a explicaros cómo es el procedimiento quirúrgico de la implantación de una prótesis hidráulica de tres componentes. A diferencia de las prótesis maleables, que son de dos componentes y en donde cual la incisión es prácticamente la misma, lo único que se diferencia a la hora de colocación de una prótesis maleable de una prótesis hidráulica es los dispositivos que llevan para activarla. Las prótesis hidráulicas llevan tres componentes, antes habían de dos componentes, pero esas prácticamente no se usan. No os he traído aquí ninguna maleable, pero la maleable es como esto, rígido, la voy a hinchar para que lo entendáis. No lleva este dispositivo, ni este dispositivo, ni estos tubos. Es simplemente dos cápsulas de silicona, una silicona reforzada, recubierta de antibiótico. Lo que hacemos es abrir el cuerpo cavernoso y colocarlas directamente. La incisión es igual, es la misma. Se colocan en el paciente rígidas y el paciente tiene una erección permanente, que lo único que hace es ponerse el pene en esta posición o en esta posición cuando va a tener relaciones sexuales. Las de tres componentes, la incisión es prácticamente igual porque estos dispositivos que van por debajo del pubis no abrimos el pubis, a no ser que sea suprapúbica. Muchas veces las ponemos suprapúbica para evitar las hemorragias porque un problema que tienen estas prótesis es luego el hematoma posquirúrgico que se puede infectar. Si hacemos esa incisión es para colocar una prótesis de tres componentes. La prótesis maleable la ponemos a través de una incisión hemiescrotal, llegamos a los cuerpos cavernosos y ahí simplemente abrimos los cuerpos cavernosos, dilatamos, medimos y colocamos la prótesis adecuada al paciente. ¡Gracias!